ya está disponible para android nuestra aplicación oficial la patana music así que descárgala para que estés actualizado con todas las noticias del género urbano con un solo clic todos saben lo exitoso que está siendo el tema interpretado por cisnay y anuel doble a titulado bebé están los primeros lugares en múltiples plataformas digitales y chats de medición lo primero es que esta es nuestra opinión personal puedes comentar lo que sea respetamos los pensamientos de cada persona comencemos con el porqué del éxito de este tema luego las críticas a la canción y los puntos son los siguientes no podemos negar que la melodía del beat del tema es bastante pegajoso y agradable y hasta un poco infantil se escucha otro punto es que la cantidad de fans que acumulan ambos en sus redes sociales es un punto fuerte para pegar inmediatamente el vídeo oficial de este tema fue muy bien promocionado vía internet ambos subían constantemente preview de lo que sería este audiovisual y las personas podían notar un montón de chicas bien sexy los cuales llamaban mucho la atención otra de las razones por la que este tema ha sido tan viral es por la sorpresa de que tekashi se iba a atrever a grabar su primer tema en español y todos sabemos que todavía éste no domina el idioma en total y el público quería escuchar y sentía la curiosidad de oír a tekashi pero esta vez en español ahora bien pasemos a la crítica el tema ya salió ya está pegado ya no se puede hacer nada pero esperamos que no se cometan estos errores para una próxima con cualquier otro artista no sabemos con exactitud si ya la idea la tenía six night antes de confirmar que la grabaría con anuel pero al no estar acostumbrado tekashi a este ritmo se le nota en ocasiones fuera del ritmo al parecer se preocuparon más por sus letras que por la sincronización en la vocalización se nota que no recibió ayuda de alguien que domine el español por lo que cualquier persona que no sigue el género y no esté acostumbrado a escuchar este tema puede notar que el cantante no domina el idioma hemos visto artistas como por ejemplo drake en su tema junto a romeo en ritmo bachata billones en su tema oye y si yo fuera chico justin bieber en el tema despacito junto a dar y yankee louis fonsi quien recibió ayuda para la buena pronunciación de las palabras a pesar que ni sabía lo que estaba diciendo entre otros cantando en español y no se le nota tan forzado ya que se les trabajo minuciosamente las letras y el acento antes de grabar por personas que si dominaban el idioma hablo de personas que no estén acostumbradas a escuchar el tema porque hasta yo personalmente ya escucho el tema normal y se me hace difícil notar estos fallos de los que hablo aquí lo note en la primera vez que lo escuché ya si están acostumbrados a escucharlo es un poco difícil notar esto incoherencia en las letras por ejemplo si te veo con él yo te odio que debería decir si te veo con él yo voy a odiarte organizándolo de una forma que rime y aquí notamos que en la letra tampoco recibió ayuda de alguien que domine el español en resumen mala pronunciación incoherencia en las letras mala sincronización o fuera del tiempo del beat y exageración de autotune son puntos importantes para determinar que nos estamos conformando solo con las melodías de las canciones esto es un disco que suena bien fresco con colores tropicales más la curiosidad y oídos acostumbrados son parte del éxito de esta colaboración entre estos dos artistas al final te dejo 10 curiosidades de tecachi las cuales no sabías disfrútalo y no olvides suscribirte a nuestro canal y Gracias por ver el video.